El día de hoy amigos haremos unos retos de tiros libres donde los sobres del mundial de Rusia 2018 escogerán a los jugadores de nuestros equipos Por ejemplo si en este sobre está Messi, está Neymar, está Coutinho, está Cavani Yo tengo que escoger solo a uno, de un sobre solo a uno Yo escogería el retorno de Messi al Barça para que pues todos los tiros libres de Messi sean gol Y si en este sobre está Cristiano Ronaldo, tal vez está también un Neymar o un Kylian Mbappé Pero yo escogería a Cristiano Ronaldo Así es, tú puedes escoger solo uno de cada sobre Ahora, 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 hay un comodín ¿Qué ha pasado? Si encuentras el escudo, el escudo de alguna selección o alguna foto de una selección Tú puedes escoger el jugador que tú quieras Si yo saco el escudo de Brasil, puedo escogerme a Neymar, a Vinicius Te puedo robar a Vinicius Si saco en un sobre y hay la carne de la selección de Portugal, del equipo Puedo traerme a Cristiano O sea, si está en la plantilla La plantilla de Portugal, puedo traerme O sea, puedes escogerte ya sea escudo de selección o plantilla de selección A cualquier jugador de ese equipo te lo puedes traer Así que cracks, empezamos con el primer sobre Dale papi esto Primer refuerzo para mi equipo, el Barça A ver, a ver, atentos Veamos Brother, no lo van a creer Hermanito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Chequense esto No me la puedo creer, chicos ¿Se ve? No, espera, ¿quién es? La selección de Brasil, amigos A ver, Brasil, también vamos a ver más Ahí hay uno de Corea, Japón Uno que es... ¿De Suiza? Rusia Rusia De Tunés o Suiza Felayvi de Bélgica Pero, brother ¿A quién vas a escoger? Ya saben qué significa esto ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Parado, no baila Neymar, Neymar Sí ¿Vas a escoger a Neymar? Neymar retorna al Barcelona Bueno, chicos Ahora es turno de Rabin Así que... Va, va, va Con suerte dice por ahí Exacto ¡Ay! No me la puedo creer ¿Qué? No me la puedo creer, mira No jodas, no No seas... No seas malo Ahora sí viene lo chido No, brother No, 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 no Mira, papi, eso Ya, chicos Mire qué jugador me salió Miren, a ver, enfócate Enfócate Que se enfoque Ahí está Sí, Robben Lewandowski Brother, no creo que seas capaz de robarme a Lewandowski ¿Cómo que no? No, 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 no No te creo capaz ¿Qué jugadores más hay? A ver A ver, aquí, no lo vi todavía Este es uno de... ¿De Perú? De Perú, no fue este año Uf ¿Qué es Uruguayo? ¿Quién es? Ah, vecino vecino Egipto Puede ser un Mohamed Salah Puede ser Y ahí uno de Rusia Creo, no sé Pero... ¿A quién escoges? Pero yo voy a... Esa surda de Salah, brother Increíble Ah, exacto, exacto Pero escuchame, papi, esto Dime Yo voy a desarmar tu equipo Sí No, no Ni te... Ni pienses robarme a Lewandowski ¿Cómo que no pienso? Sí, chicos Vamos a robar a Lewandowski, chicos Sí, 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 sí Ya que vos también te estás llevando a... Eh... Para Dulu bailar A ver Abrimos, amigos Siguiente sobre A ver, a ver, a ver Mamá Mamá, mamá ¿Quién? Firmino No me la puedo Puede ser muy buena opción Que se enfoque Que se enfoque Enfoque Ahí está Firmino no está mal Seguimos Este es chanchón, chachán No me interesa Rusia no me interesa Polonia Polonia Puedo Y este es Polpova Brother Está entre Polonia Si te puedo volver a robar ¿Dónde está la sesión de Polonia? Ahí está Puedo volverte a robar A Lewandowski O quedarme con Firmino No sé qué hacer Pensándolo bien, amigos Me voy a quedar con Firmino Ya que no estoy yendo a este mundial Ya Al menos que participe En mis tiros libres Con el Barça Ya, ya Bueno, chicos Ahora es mi turno Vamos Ojalá me salga Uf, uf Un mono crack Un Messi No, no, no A ver, vamos a abrirlo Sería una locura Uy, que feo, que feo A ver, ¿cómo que que feo? Es que si se parece a vos Bueno, hay que seguir viendo Este es uno de Japón, ¿ve? Corea, Japón Sí, sí, exacto ¿Uno de Marruecos? Sí, Marruecos Algo así, no sé Este ¡Oh, oh! El escudo de Portugal Portugal, chicos No, 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 no No la puedo creer, chicos A ver, el siguiente ¿Quién es? Eh, otro Marruecos Creo Pero igual Sí, chicos Yo elijo Joe Félix puede ser Rafael Leao Podría ser Bruno Fernández Oye, sí, ¿no, eh? O Bernardo Silva Sí Ah, podría ser ¿A quién, a quién, a quién? Sí Lo vamos a escoger a Sí No me lo creo, amigos Cristiano Ronaldo Vuelve a Madrid Exacto, sí Vuelve al Real Madrid Ok, cracks Es turno de Papi Edson Dale, dale En abrir los sobres Para, para, para Que está complicado Ahí está Aquí me toca uno de De Egipto Pensé que era Ospina Se parece a Ospina Para Para nada Bueno, sigo mostrándoles Ahí está el disque Ospina Se parece Se parece Oye, Croacia Ay, pensé que era Modric Ya estaba feliz Aquí uno de De Bélgica ¡Oh, oh! No me la puedo creer Francia No me la puedo creer Francia Aquí Aquí tengo dos opciones Tienes ahí buenos jugadores Una opción es Contratarme a Kylian Mbappé Podría ser Una opción es Contratar, fichar a Kylian Mbappé Y otra opción es Robarte a Benzema Como tú me has robado a Lewandowski No, no, no Con Benzema no te metas Te puedo robar a Benzema Pero es que Mbappé igual es un crack para tiros libres No sé qué hacer si Espera Fichar a Mbappé o robarte a Benzema Yo sé a quién puedes escoger ¿A quién? A Giroud ¿Cómo que Giroud, brother? A Mamoncita Escogemos ¿A quién? No voy a hacer la misma moneda Voy a fichar a Kylian Mbappé Bueno chicos, seguimos, seguimos Por favor, que me salga un Messi Te lo pido No, no, no Es que Messi es un crack O un Alexander Hart No podía ser Uy, tú ya tienes a Cristiano, brother No pidas más A ver, veamos, veamos Uf, miren ¿Qué jugador me salió? Ah, es uno de Suecia Ya Seguimos Ok Ok ¡Argentino! ¡Ay! La joya Dybala Paulito Dybala, ¿no? Bien, está bien Sigue, sigue, sigue A ver, veamos, veamos A ver, esto Esto es un ¿De Bélgica? No, no, sirio Y un francés Un titi No, lemar Lemar, lemar Ok, brother No, yo, sí Esa zurda Sí, yo me voy por La joyita Dybala Pero, por favor Compartan Ahora, mis amigos Vamos por este sobre Es el último sobre A ver, a ver, a ver Atentos Y A ver, ¿qué jugadores te salió? Ahora mismo lo vamos a ver Este es de Nigeria Ya, este es de Ecuador Portugués Camilo Pereira Calvito Que van a seguir MESI Amigos Miren, miren, miren Que se enfoque Sí, señores Sí, sí, sí No, no, no No, no No, no No, no No vale Ya, tú también A tu portugués 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 Pero es que Eso Eso es trampa MESI Siempre MESI Bueno, ahora es mi turno Señor, te lo pido Que me salgan buenos jugadores A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Abrimos Ya, vamos Uy, uruguayo Ay, pensé Pensé que era Suárez Pero si Suárez Ya no está en el FIFA 23 Ah, cierto En Vars Tocava a Suárez Este, ¿quién era? Este, ¿quién era? Pereira Pereira Ok A ver, esto Esto parece Que le toque mal a los jugadores Que le toque mal a los jugadores ¿Quién es este? ¡Brasilero! No me dices Neymar ¡Oh, Coutinho! ¡Coutinho, chico! Y es bueno para los tiros de Lima Exacto Mira Francis ¿Quién es? Pensé que era En papel Pero yo elijo a este crack Sí Coutinho, tu cuarto pateador Sí, exacto Elegimos a Filipe Coutinho Bueno amigos Cada uno de nosotros Tiene a cuatro jugadores Que van a ayudarnos En nuestra plantilla Para los tiros libres Y solo queda Un último sobre ¿Y cómo hacemos? Y este sobre Los jugadores que estén Vamos a escogerlos Al azar O sea Al azar Vamos a ver los jugadores Los dos vas a elegir De este sobre a uno Los dos Sí, los dos Escribimos a un jugador De este sobre Posi, posi Próximo Y No Ya Empezamos bien Como pueden ver amigos Tenemos a la selección De Marruecos Oye, Marruecos De acá De acá podemos Llevarnos a Jakimi Uf A Seech Posible O 혹 Y hay dos buenos jugadores Seguimos A ver Yo me quedo con Marruecos primero Ay, Bush Ya, ya, ya Dependiendo Dependiendo De aquí Un mexicano Este es Aquino O va O va Ya, algo bueno Algo bueno Puede ser esta Uy, Paulo Guerrero, pero no está en el FIFA Pero, uno de Brasil ¡Gravio, Gabriel Jesús! No, yo, 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 yo Yo me quedo con ese ¿Gabriel Jesús? Si yo me quedo con ese Ya te has elegido a Marruecos Ya te has elegido Ya, ya, puedes escoger a Jaquime o así Ya, bueno, yo me quedo con Marruecos Yo con Gabriel Jesús Ok, cracks, voy a mostrar a los jugadores que hemos escogido Aquí me salió Brasil Escojo a Neymar Ya Aquí escojo a Firmino Dos brasileros Francia De aquí, Mbappé Messi Messi, y pues de aquí voy a ver si va a ser Jaquime o Ziyech Bueno, chicos, les muestro igualmente qué jugadores escogí Como pueden ver Bueno, le robé a Papi Edson, Robben Lewandowski Perfecto Y mira, aquí es esta, la joyita de bala Ok, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo vuelve al Real Madrid Y miren aquí Coutinho Igualmente que es un crack para los tiros libres Y Gabriel Jesús Mira, dos brasileros tengo en mi equipo Y yo también dos Tengo a Neymar y a Firmino Tú a Coutinho y a Gabriel Jesús O sea Pero yo tengo a los mejores brasileiros Los brasileros están on fire Jesús, verdad Amigos, es el primer tiro libre Ya, ¿quién va a empezar? Y lo va a patear Messi 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 Siempre Messi Messi, siempre Messi Primer tiro libre Casi, casi Travesaño Con él Bueno, chicos, ahora es turno de Ramirín Vamos Ok, ok, ok Empezó Messi, ¿verdad, de vos? Así es, así es Ahora de mí va a empezar Cristiano Ronaldo Atención, señores Cristiano Y el tiro libre ¿Qué pasó, amiguito? Ok, mis amigos Es momento de que pase ahora ¿Quién? ¿Quién? Sí Neymar El yoga bonito El yoga bonito, brother Ya vamos Ahí está Neymar Neymar Gol ¡Qué golazo! ¡Loco! ¡Qué loco! No me lo puedo creer Sí, sí, sí Tú y yo sabemos que Neymar es de los más cracks para tiros libres Mira, ey, ey, ey Neymar ahí, mira, con Messi Qué saludo Qué reencuentro Qué hermoso Mira nada más ¿Cómo se preparaba Neymar? A ver, a ver, a ver Pero qué maravilla Pero qué locura Pero qué golazo Es bellísimo Bueno, chicos Ahora es turno de Robben Lewandowski Ok, ok, ok Mira, mira Esta es como la dice, mira Vamos, vamos Atención, en barrera está Mbappé Ya vamos, por favor Si, por favor, que sea gol ¡No lo puedo creer! Brother, eso pasaba, era gol Ok, es momento de killen Mbappé, mi brother Le vas a dar chance Le voy a dar chance, Mbappé Ya va, vale, vale, vale Ahí está, ahí está Mbappé Mira, 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 mira Mira, mira, amigo Mbappé Mira, esa celebración No me la puedo creer, chicos Chécate, chécate A ver, a ver, a ver ¿Qué va a pasar a Courtois? Bumba No, qué golazo Courtois está loco, mira Es que Mbappé, ¿verdad? Un crack Ya patearon los tres jugadores que me he robado del París Messi, Neymar y ahora Mbappé Bueno, chicos, ahora es turno de la joyita Dybala Ok Mira este golazo Mira este golazo Ya, ahora sí Vamos Vamos Por favor, joyita Dybala, que sea gol Ahí está mi barrera, va a saltar Por favor Atentos ¡Ay, no me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! Atajón de Ter Stegen Ok, mis amigos, voy a dar la chance ahora a Firmino Ya, ya, hiciste dos goles Dos goles Difícil que hagas esto Con esto, tres goles, brother Firmino Vamos, Courtois, alguna vez Al fin aparece Courtois Bueno, chicos, esto sí o sí es gol Dale, dale, si tú lo dices Vas a ver, Sara, vas a ver Si tú lo dices, my brother Ya, mira Mira, mis cuatro fichas en la barrera Mis cuatro fichas ¡Te lo dije, chamo! ¡Te lo dije! La ley del ex La ley del ex Ah, no, la ley celebra, la celebra Igual ahí está Coutinho, mira ¿Cómo te lo celebra? Coutinho me lo celebra en la cara, brother Vamos, qué golazo de Coutinho Mira, 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 mira Mira, esa calidad Y mi barrera, mira, ha saltado No, no Ah, no ha saltado, pero igual De verdad, lo de Coutinho, la calidad Eh, mira, 10 de 10 Mira, nuevamente la repetición Mira, no llegó a Ter Stegen Me hace recordar al Coutinho de Liverpool Ahora pateará mi último fichaje ¿Quién? ¿Ci-Edge? No C-Edge, brother Está tranqui, tapa, tapa, tapa ¿Seguro? Coutinho, tapa ¿Seguro? Segurísimo ¿Segurísimo? Segurísimo ¿Estás seguro? Es Te lo dije Mamá Te lo dije, Coutinho, ahora sí despertó Increíble Aquí está, amigos, el tiro libre ¿Qué, qué zurdazo de C-Edge? Está buena, pero mira Cómo llegó a Coutinho Oh, mamá Esta es la volada, la volada del partido Mira, mira, mira Mira cómo llegó a Coutinho Bueno, chicos, ahora sí, mi último jugador Ay, ay, ay Gabriel de Jesús Gabriel de Jesús A ver, vamos Ahí está el brasileiro Mira, mira, mira Atención Mira, vamos, barrerita Calidad Mi barrera Calidad No me la puedo creer Me salvé Bueno, lo intentamos Ok, mis cracks, volvemos ahora con repetir los primeros pateadores otra vez Messi creo que no metió gol No metió, pero ahora lo va a hacer A ver, quiero ver Ahora lo va a hacer, brother Quiero ver Ahora lo va a hacer ¿Quieres ver? Quiero ver ¿Quieres ver? Quiero ver ¿Quieres ver? Quiero ver ¿Quieres ver? No, Courtois Qué atajón Bueno, chicos Ahora sí le vamos a dar otra oportunidad al comandante Ay, ay, ay Azaraz no hizo su gol No hizo Pero esta vez ya Ahora sí va a hacer Vas a ver Cómo va a bajar el balón Ay, mi barrera se acomoda mejor Ahora sí, vamos Atento Ay, no, mamita mía Vamos, por favor Mamita mía ¡Mami! No me la puedo creer No me la puedo creer Otro travesaño Toca patear ahora a Neymar ¿Será su doblete? No creo No creo No creo ¿Será su doblete? Pero no Ahí está Cristiano Ronaldo Y Cristiano Ronaldo Le tiene miedo al balón ¿Será su doblete, mi brother? Vamos, vamos Dibu Martínez Digo Un gol para empatarme, brother Ya, ahora sí Ahí Atenciao Listo, por favor Atenciao Oh Y se saltara mi barrera Y funcionó Es turno de Kylian Mbappé Ojito que también ya hizo su gol Sí, pero esta vez no creo Ojito que ya hizo su gol No creo Y hará su doblete No lo creo, chao Confirmo que hará su doblete Travesaño Bueno chicos Ahora sí Doblete De la joya de Dybala ¿Vas a ver? ¿Metido de las tratos? Él fue No Coutinho fue Ah, sí, sí, sí Sí, sí Vamos El primer gol puede ser de la joya de Dybala Ya, vamos Por favor Mi barrera por favor Atenta Atentos Barrera Ya, ya tú sabes Esas situaciones en las que no te queda más que decir La caguera Turno, turno, turno de Firmino amigos Y esta vez no te la perdono Esta vez no te la perdono Esta vez gol Es que, es que Courtois ¿Qué le pasa a Courtois? Qué porterazo Es mi porterazo Bueno chicos Ahora sí Confío en mi Coutinho Ay, ay, ay En el yoga bonito Ay, ay, ay Y lo va a hacer Vas a ver Mamá Y lo va a hacer Mamá Y lo va a hacer Por favor Coutinho Coutinho Toditos Brother Toditos lo pegas A la barrera Me lleva la chingada Bueno amigos Mi último pateador ¿Quién? Todos ya patearon con esto A dos tiros Ya, a ver, a ver No creo que sea gol ¿Tú crees Que no sea gol? No lo creo ¿Tú crees que no va a ser gol? No va a ser gol ¿Tú crees que no va a ser gol? Qué feo Cerca, cerca Bueno, bueno Con esto terminamos Ojo que no puedes ganar Solo puedes empatar Si fallas Pierdes Concentración al máximo Si fallas Pierdes Brother Y mira No voy a hacer saltar A mi barrera Ya, ya, ya No salta a mi barrera Y Tomate Chao No me lo creo ¿Quién metió gol? Exacto No me lo creo Exacto Esto es por subestimar A mi jugador Vamos Gabriel Jesús Marca El empate Mira, mira, mira Esa calidad A ver, ahí Patea No se vio bien ¿Verdad? Ahora mira aquí Y por el medio de la cabeza de Mbappé y Neymar A ver nuevamente Mira No a saltar Si saltaba Iba, iba a parar Lamentablemente amigos Empate del Madrid Quede como un tonto anoche Y bueno amigos Hasta acá este reto Donde los sobres del mundial de Rusia 2018 Decidieron quienes van a patear estos tiros libres Y bueno Si quieren más retos como estos Ojitos Si quieren más retos Donde el álbum del mundial Brasil 2014 Decida quienes van a patear los tiros libres O quienes van a patear los penaltis O podría ser Simplemente quiero ahora mismo muchos, muchos likes Tampoco olviden suscribirse al canal de Graverick Se ha quedado en la descripción Para que puedan ver más retos de FIFA Bromas que hace Modo carrera, etc Y bueno mis amigos Con eso será Hasta un próximo vídeo Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chau, chau, chau Chau